Este vídeo está dedicado a una vídeo respuesta sobre una consulta que me realizaste en un vídeo anterior sobre si el medidor de multicomponentes puede medir transistores TRIAC, transistores de alterna, si puede comprobar los mismos. La respuesta es que no. Puede realizar una pequeña comprobación pero no nos da exactamente si el TRIAC está funcionando correctamente o no. Vamos a realizar la prueba con 4 y veremos qué tal. Este, el primero, es un SC146D. Vamos a comprobarlo. Introducimos entre 1, 2 y 3 las patillas. Pulsamos. Y como veis la medida que nos da es entre los terminales 1 y 3 una resistencia de 57,7 ohmios. Y nos dice que es un resistor, no que es un TRIAC. Los terminales 1 y 3, en este caso... Dejaremos un poquito la cámara... En este caso el TRIAC tiene como patillaje el MT1, terminal 1, el Main Terminal, el Main Terminal 2 en el centro y el Gate, o la puerta de disparo, en el número 3. Recordemos que la chapa trasera del TRIAC corresponde al MT2, al Main Terminal 2, a la salida del TRIAC. La única resistencia que nos está dando es entre MT1 y Gate, que correspondería, si vemos en el esquema, al terminal más próximo a la puerta de disparo. Podemos encontrar el esquema en algunos circuitos o en algunos libros como MT1 y MT2, o como ánodo 1 y ánodo 2. Recordemos que la única resistencia que nos va a dar el medidor es entre estos dos puntos, entre Main Terminal 1 y Gate. Es la única que vamos a ver. Para que veáis el esquema un poquito mejor. Y vamos a hacer la comprobación de otros tres para salir de dudas. Este es un BTA10-400B. O sea, sería de 10 amperios y 400 voltios de alimentación. Conectamos. Y el mismo caso del otro. Entre el Terminal 1 y el 3, 89,4 ohmios. El Terminal 2 no lo reconoce y dice que es un resistor. Probaremos un tercero. Este es un TIC TIC236M. Son diferentes modelos de TRIACs. Hay muchísimos en el mercado. Estos solamente son una pequeña muestra. Y lo mismo. Un resistor, 99,6 ohmios. Terminales 1 a 3. Y comprobaremos el último. Este es un BTA06-600B. Aguanta hasta 600 voltios. Conectamos. Y lo mismo. Una resistencia entre dos de sus terminales. Entre el MT1 y la puerta. Terminal 2 no lo reconoce. Y 71,5 ohmios. Pues nada, hasta aquí esta pequeña video respuesta sobre el tema del medidor multicomponentes que ya habéis visto en otros vídeos. El mismo, en cierta medida, como vemos, puede medir los TRIACs, pero bueno, no puede identificar si el TRIAC está funcionando correctamente o no. Lo único que nos da es una resistencia entre los dos terminales más próximos que tiene el TRIAC. El MT1 o el anodo 1 y el terminal gate. El terminal de puerta de disparo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado utilidad y que poco a poco vayamos aprendiendo todos electrónica. Un saludo.